Los Tíos Junior de Chumbivircas Para el Perú y el Mundo ¡Fuima! Linda Cotahuasina, paisanita de amor Linda Cotahuasina, paisanita de amor ¿Por qué haces llorar a mi corazón? Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro Tú me haces llorar, tú me haces sufrir Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro Tú me haces llorar, tú me haces sufrir Cuando salí de mi casa, qué bien me dijo mi madre Cuando salí de mi casa, qué bien me dijo mi madre No vayas hijo querido, no vayas hijo de amor Al pie de su ventana, por la puerta cerrada Te vas a llorar, te vas a sentir Al pie de su ventana, por la puerta cerrada Te vas a sentir Y yo te quiero, sabiendo que yo te adoro Y yo te adoro, te vas a sentir Y yo te adoro, te vas a sentir Y yo te adoro, te vas a sentir Sentimiento Linda Cotahuasina, paisanita de amor Linda Cotahuasina, paisanita de amor ¿Por qué haces llorar a mi corazón? Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro Tú me haces llorar, tú me haces sufrir Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro Tú me haces llorar, tú me haces sufrir Cuando salí de mi casa, qué bien me dijo mi madre Cuando salí de mi casa, qué bien me dijo mi madre No vayas hijo querido, no vayas hijo de amor Al pie de su ventana, por la puerta cerrada Te vas a sentir llorar, te vas a sentir llorar, te vas a sentir Al pie de su ventana, por la puerta cerrada Te vas a sentir llorar, te vas a sentir Ahora ya estarás contenta, ahora ya estarás alegre Toma el zapito en la pertinente Chinlaca, chinlaca diciendo Ahora ya estarás contenta, ahora ya estarás alegre Toma el zapito en la pertinente, chinlaca, chinlaca diciendo Ahora ya estarás contenta, ahora ya estarás contenta Chinlaca, chinlaca, chinlaca diciendo Y nos vamos al cañón más profundo y veo del planeta Cotahuasi, Arequipa Matías Estudios, Viotalo Laibe, Cusco, Perú San Salud Saawa Asslutios, Viotalo Laibe, Cukat